En el hogar hay magia, Piaria enseñará, con sus trucos y consejos todo limpio quedará. Desde el suelo hasta el techo con amor y compasión, soluciones y secretos para toda ocasión. Las cosas de Pilari, siempre aquí, para ti, con Pilari, todo es fácil, ya verás, con Pilari. ¡Hola de nuevo a todos y bienvenidos a una nueva rutina de limpieza! En esta nueva rutina, en este vídeo, os traemos una limpieza de toda la casa. Podríamos llamarle una puesta a punto a la casa. Así que si te apetece un poquito de motivación para hacer tu rutina de limpieza, te invito a que me acompañes en esta que vamos a comenzar ahora mismo. Y si eres nuevo por el canal y te gustan este tipo de vídeos, rutinas de limpieza, decoración, organización o productos terminados, te invito a que también me acompañes en esta limpieza. Y si cuando llegues al final te ha gustado lo que has visto, te invito a que te suscribas, que me regales un me gusta y me dejes un comentario, ya que estaré encantada de leerte y, como no, de contestarte. Bueno, mañana soleada, como veis, pero la temperatura todavía no había subido. Así que nos permitía, bueno, pues ponernos manos a la obra con esta limpieza. He comenzado por el patio porque la tarde anterior se había levantado un aire tremendo y ahora vais a ver el resultado de ese aire. Mirad qué de polvo, cómo estaba el suelo. Se levantó por la noche ya una vez que nosotros nos habíamos salido del poste, ya habíamos terminado, habíamos tenado y todo y ya nos íbamos para la cama. Pues al rato en la cama estaba leyendo y escuché cómo el aire que se levantó, que nada, fue como, no sé si es llamarlo tornado, no creo. Bueno, pues de esos que de repente viene un airazo fuerte, fuerte, lo oyes, cómo se mueve todo. Bueno, pues el césped del patio, que es césped artificial, lo habíamos limpiado la tarde antes. Bueno, pues estaba otra vez lleno de hojas. La piscina llena de bichos y hojas y el porche, ya habéis visto cómo estaba. Así que, bueno, por eso decidí comenzar por aquí porque daba asquito verlo cómo estaba el suelo. Digo, vamos a entrar y salir para cualquier cosa y al final lo vamos a ir para adentro. Mirad, mirad, lo que os decía, mirad cómo está la valleta de limpiar la barandilla, la mesa y el pollete de la ventana negra. Había muchísimo, se levantó muchísimo polvo. Así que, bueno, una vez que ya he terminado de barrer el suelo, cerrar las cortinas, que aunque os digo que el día estaba bien, se podía estar a tope todavía con energía para la limpieza. O sea, el sol no, el calor no, el sol no, el calor no nos estaba consumiendo todavía las energías. Bueno, cerré las cortinas, como habéis visto, y lavé, como no, la valleta. Con Fire y con lavavajillas de los platos la lavé bien, la dejé limpita y la saqué a tenderla para que se secara y poderla utilizar ya limpita, sin todos esos negruras y suciedad que tenía. Bueno, el porche ya está limpio, ya está recogido y ya podemos comenzar con la parte de dentro de la casa. Empiezo aquí en el salón y, como no, con la mesa de cristal. Valleta para los cristales, spray para limpiar los cristales y me pongo a ello. Una vez que ya tengo la mesa limpia, ahora voy a empezar con la limpieza del polvo. Y como ves, hoy estoy utilizando el spray para muebles de madera y una valleta de microfibra limpia. Como siempre os digo, yo las valletas las doy un solo uso. No sé si lo he dicho alguna vez, si os digo que siempre que os hablo os digo valleta limpia. Las suelo dar solamente un uso. Cuando yo termino de hacer la limpieza, tengo una cesta de mimbre encima de las lavadoras y lo que hago es que cuando termino y bajo los productos y las cosas para colocarlas en su sitio, ellas van directamente a ese cesto. Cuando el cesto se va aumentando mucho y donde están las limpias va bajando considerablemente, es cuando las lavo todas, hago un lavado corto, pero con alta temperatura en la lavadora y así en un momento ya las tengo de nuevo todas limpias para comenzar a utilizar de nuevo. Y como veis, bueno, como es producto para madera en los muebles, y tengo que reconocer que es bueno para, por ejemplo, la base del mueble que es de madera natural, es madera de pino simplemente con un poquito de protección y le viene muy bien hidratarla con este limpiador de muebles, pero también viene bien para estos muebles laminados de brillo que no me los deja ninguna mancha, no me los deja restregones ni nada. Así que bueno, pues yo le doy un buen chorreón, como veis, esparzo bien el producto, sale mucha espuma y le voy dando bien a todos los muebles y también, como ya os he dicho, hoy es una limpieza a fondo de toda la casa, una puesta a punto de la casa, también voy limpiando los objetos que tengo en los muebles. También con la misma valleta limpio los marcos, en esta ocasión para los marcos no he hecho producto, ya la valleta tiene un poco impregnado y no le he hecho producto. No limpio lo que es, no tienen cristal, es acetato lo que tienen estos marcos, eso no le doy con la valleta, por si acaso, si me pudiera quedar dejar algún resto, pero lo que son el marco en sí, el dorado, si le doy también con la valleta que lleva el producto para la madera y como os decía, no me deja restos, no me deja manchas, no me los deja sin brillo porque al dejar restos, sabes que opaca y nos deja mate las superficies y nos dejará rastrojos, como yo suelo decir. No lo hace, lo único que sí hago es que al acetato de los marcos no le doy con el trapo, es lo único. Y aquí, bueno, pues continúo limpiando bien todo el mueble y también los cestitos por fuera que ya me va tocando, pero lo voy a dejar para cuando ya empiece, lo que digamos, mi nuevo año. Yo el año no lo comienzo, yo creo que lo he comentado alguna vez, o si no, bueno, os lo digo ahora y vosotras me vais a contestar. ¿Cuándo en realidad para vosotras empieza el año? El 1 de enero o en septiembre, después de haber cambiado nuestros hábitos por las vacaciones y todo y ya en septiembre, bueno, si no tienes hijos, bueno, te has incorporado a trabajar, ya no salimos tanto porque ya no hace tanto calor y no quedamos tanto para salir por las tardes al fresco, a tomar algo con los amigos o simplemente dar un paseo. Y si tienes hijos, bueno, pues las rutinas con ellos ya sabemos que hay que llevarlas un poco más estrictas para que tengan sus horas de sueño, sus horas de comida, sus horas de estudio. Bueno, pues para mí el año comienza en septiembre, no el 1, sino en septiembre, porque claro, el 1 ellos no empiezan las clases, pero para mí sí es cierto que el año, yo mi año empieza en septiembre porque ahí es cuando vuelvo a la rutina y cuando empiezo de nuevo todo, después de casi dos meses y medio, casi tres, de haber tenido una rutina completamente distinta, adaptándonos como todo, pues que todos en casa, uno más, uno menos, horarios distintos, cada uno con sus cositas. Bueno, pues ahora, para mí en septiembre, dentro de unos días, bueno, vosotros estáis viendo el vídeo a principio de septiembre, esto todavía es de agosto, estos vídeos son de agosto, pero en breve, cuando ya empecemos aquí en casa, cada uno con sus obligaciones, con sus cosas, yo empezaré ya mis limpiezas más a fondo, empezaré con mis limpiezas del salón, como os decía, las cajas de bambú, de sacando, para limpiar bien el mueble, poder correr el mueble, bueno, pues eso ya en breve nos queda menos para que vayamos llegando a ello. También con las mañanas un poquito más cálidas, no tanto calor, bueno, pues las limpiezas de verdad que apetecen más que ahora, que ahora con el calor, bueno, pues a lo mejor te levantas, por lo menos aquí. Ayer una de vosotras me dijo, ay Pili, ya va apeteciendo limpiar porque hace menos calor, y ahora dije, por favor, ¿dónde vives? No vivimos en la misma zona, porque aquí sí, a lo mejor te levantas y cuando está amaneciendo, pues notas ese airecito o esa calidez, pero dan las nueve y media de la mañana y ya no hay quien respire, es que no hay quien respire todavía, así que os doy la enhorabuena a las que ya respiráis, pero yo todavía no, todavía no estoy respirando en condiciones, todavía me sigo acalorando mucho, esto parece por el momento, a día de hoy, que cuando estoy poniéndoos la voz a este vídeo, es 28 de agosto, todavía estoy pasando bastante calor, mirad que raro, estoy grabando la voz el 28 de agosto, si no me equivoco, vosotras estáis viendo el vídeo el 3 de septiembre y la... ¡Qué de días pasan, eh! ¡Qué de días! ¡Qué raro! Espero no liaros cuando os digo estas cosas, porque tenéis que entenderme que yo los tengo grabados y guardados con tiempo suficiente por si pasa cualquier cosa, ya sabéis que la vida, por mucho que tú la planifiques, siempre puede traerte cositas y, bueno, pues me gusta siempre tener con antelación, con más de una semana de antelación vídeos para que los tengáis siempre ahí y podáis, podamos disfrutar las unas de las otras, vosotras viendo los vídeos, yo leyendo vuestros comentarios y así no faltar a ningún día. A día de hoy, he tenido la suerte de no faltar, nunca se sabe, pero yo intento llevarlos así para que eso no nos pase y, bueno, pues ya habéis estado viendo una vez que he terminado con el polvo, también, como no, al pollete de la ventana del salón, el que da a la calle, también le he limpiado en esta ocasión, ya sabéis, el nuevo pollete que limpio con la valleta es el del porche, porque la tengo todo a mano, es mucho más cómodo, los demás, bueno, pues la limpieza diaria de ellos es con, simplemente con el plumero atrapapolvo y así los mantengo limpitos. Hasta ya os digo septiembre que empezaremos y le daremos también un buen repaso a las ventanas. Bueno, y como os decía, que me he liado, me he liado, me he puesto a hablaros de las ventanas de septiembre otra vez y, bueno, aparte de limpiar el polvo, las ventanas, bueno, pues ahí me estabais viendo ya terminar la limpieza del salón fregando el suelo. La mayoría de las veces no me veis, pero una vez que los suelos se secan, a lo mejor en esta ocasión, me acuerdo perfectamente cómo lo hice. Una vez que el suelo, yo lo dejé el suelo fregado y me pasé al cuarto de baño, como lo estáis viendo, eché los productos para la desinfección y la limpieza, tanto del inodoro como del lavabo y cuando salí a por el cepillo, yo miré el suelo del salón, ya estaba seco, en verano se seca súper rápido, ya sabéis, aparte que frego los suelos con agua muy caliente para que se sequen antes. Bueno, pues yo entonces he hecho ambientador textil en el salón. Muchas veces no lo muestro porque como yo dejo que se seque el suelo y ya me voy a otra estancia a ir haciéndola mientras tanto, ir adelantando, no pararme, a esperar, pues ¿qué pasa? Que digo, es que se ve un poquito raro. Si yo cojo, he dejado el salón, me voy al cuarto de baño, empiezo a echar los productos, a fregar el suelo, ahora me vuelvo al salón con vosotras, me veis pulverizar, vuelvo al cuarto de baño. Por eso, muchísimas veces no lo muestro, pero siempre, algo de ambientador le cae a todas las habitaciones, bueno, no es cierto, a todas las estancias de la casa, excepto los dormitorios, que los dormitorios, como he hecho Colonia en cada cama, ahí no me gusta mezclar más olores, ahí ya no le he hecho ninguna otra fragancia, no siendo que un día encuentre alguna fragancia textil que huela a Colonia, si conocéis alguna decírmela, que yo de Colonia no conozco, por ahora no he encontrado ninguna, pero si hubiera, pues a lo mejor la echaría, pero no me gusta eso de mezclar fragancias florales con infantil en el dormitorio y en el de Leire, que son olores más dulces, eso no me gusta mezclarlo, así que en los dormitorios es donde no lo he hecho, pero si lo he hecho en los baños, salón, porche, garaje, toda esa zona sí la he hecho, pero no os lo muestro como decía. Bueno, hoy también me tocaba, como ya os he dicho, repaso a la ducha, a la mampara y al plato de ducha, fregarlo bien, darle bien con el estropajo, con el asa, que es súper cómodo, os lo he dicho muchas veces, que yo rascan bien, no arañan, que es lo importante, sacan bien la suciedad, en este caso de la cal de la mampara, que es lo que se queda al fin y al cabo en la parte baja de la mampara, que es la cal, la saca bastante bien y sin dañarlo, sin arañarme y también sin esfuerzo, que es lo principal. Bueno, aquí ahora estoy dándole con la valleta a lo que es la columna de la ducha y con la rasqueta, la manual, últimamente ya no uso yo nunca la eléctrica, como puse de nuevo las dos ahí, pues siempre termino cogiendo la manual, la de toda la vida, que pesa muy poquito y además es que en este cristal que estoy limpiando ahora, es que tiene la medida exacta, por lo cual yo creo que al final por eso la cojo ya siempre, porque la otra, la eléctrica, en ese cristal es más grande que ese cristal y siempre la tengo que doblar y me resulta muy incómoda, así que al final pues acabo siempre con esta verde aquí llamativa, ella como ella sola, verde que te quiero verde. Bueno, ya tengo la ducha limpia, ya está terminada tanto el plato de la ducha como la mampara y todo, también retirado el agua, pues ya ahora me pongo con los sanitarios, con el inodoro y con el lavabo y el inodoro, ya veis, le voy dando bien, raspando todo el producto, todo el limpia UVC, le voy raspando bien y le he echado con el dosificador, con el botecito, con el dosificador que tengo ahí, ahí ahora mismo si os dais cuenta hay un botecito ahí en el lavabo, eso tiene lejía, le he pulverizado también dentro porque este limpia UVC que estoy utilizando ahora no lleva desinfectante, no lleva lejías, por lo cual yo aparte de echarlo también le agrego este extra de la lejía para que desinfecte bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la cama ya hecha, la ropa de cama ya estiradita, sin arrugas, perfumada y los cojines en su sitio, bueno, pues continúo con la limpieza del polvo de los muebles del dormitorio. Como veis, estoy utilizando la misma bayeta, no la cambio. Lo único que hago es que la giro. En lugar de utilizar la parte de la valleta donde esparzo el producto que he ido echando en el resto de los muebles, la giro. La valleta en sí, al final se impregna toda ella de producto, pero no está humedecida con ese producto, por lo cual no me mancha los cristales. No limpio mi dormitorio con este producto porque ya sabéis, como podéis ver, las bases de todos los muebles es un cristal y entonces me los dejaría todos llenos de refregones del spray que queramos o no. Al final es como un aceite o parecido a un aceite lo que le echamos a los muebles. Así que aquí simplemente lo que hago es que giro la valleta, va dejando impregnado ese aroma al producto, pero no lleva el producto en sí porque esa parte de la valleta no lo ha tocado. Así que bueno, como os decía, no cambio la valleta y luego ahora como me estáis viendo, bueno, pues estoy barriendo ya el suelo de todo el dormitorio. Pero Leire, mientras yo estaba abajo y ella ha hecho su dormitorio, también aparte de hacer su dormitorio, ha limpiado mi cuarto de baño y su cuarto de baño, por lo cual eso no lo vais a ver ahora mismo porque ya lo ha hecho ella. Lo único que ahora yo, cuando vais a ver ahora, cuando termine de limpiar el suelo de mi dormitorio, de barrerle como lo estáis viendo y como estabais viendo que estaba haciéndolo y ahora como no fregarlo, bueno, pues también fregaré el suelo de la habitación de Leire. Como os he comentado en varias ocasiones, yo cuando paso de una planta a otra, el agua del cubo la cambio. No me gusta seguir limpiando más habitaciones o más estancias de la casa con el mismo agua, por lo cual lo que hago es que la cambio. Tampoco lleno el cubo por completo, yo lleno aproximadamente como la mitad del cubo o un poquito más si se me pasa con agua caliente y producto, pero no me gusta, ya os digo, limpiar toda la estancia de la casa con el mismo agua porque tengo que reconoceros que es que el agua de fregar los suelos de mi casa no sale limpia. Todos los días sale llena de suciedad por las ventanas o por lo que sea, o porque la utilizamos simplemente. Aquí, como os decía, voy a fregar también el suelo de la habitación de Leire. ¿Por qué? Eso no lo ha hecho ella porque tengo que reconocer que ella no aprieta mucho el suelo y lo que tiene en estos suelos, sobre todo el de su habitación, son manchas de andar descalza. Y como ella no aprieta, pues muchas veces cuando ya termina de fregar el suelo, al final el suelo tiene las mismas huellas. Y ella, bueno, pues pobrecita mía, siempre me dice que no lo ha hecho bien. Y no, no es que no lo haga bien, lo hace bien, ha fregado el suelo, lo que pasa es que no se ha quitado las manchas. Entonces, bueno, la dije, cuando termines de hacer la habitación no fregues el suelo. Que sí o que no, no lo fregues, que lo voy a hacer yo, no pasa nada. Entonces, en un momento se lo fregué yo y la habitación quedó recogida. Y aquí ahora en el porche lo mismo, lo único que voy a hacerle hoy es, me vais a ver a mí, es fregar el suelo porque ella también ha limpiado ya el polvo de los muebles de aquí. Y con esto, pues ya doy por finalizada mi limpieza del día de hoy. Como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. Desearos a todos que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!